A principio de 2019, el Ministerio de Salud detectó un aumento del 38% en comparación al 2018 de personas con fiebre tifoidea, una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Salmonella que se encuentra en el agua o alimentos contaminados con heces de personas. Ya volvió a la zona de seguridad, ya cayó totalmente en descenso y lo encontramos en la curva verde, en el corredor endémico, siempre va a haber tifoidea, pero tiene que haber una cantidad mínima, razonable que pueda manejar el sistema y en ese momento nos encontramos ahorita nosotros. A la fecha, las autoridades de salud contabilizan 1.328 casos, el 60% proceden del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y el 35% del Minsal. Ana Orellana también destaca una reducción de casos de paperas, una enfermedad que agranda las glándulas salivales. A inicio de este año se reportaron 888 casos, un aumento de 790 respecto a 2018. La población más afectada ronda los 19 y 39 años. La otiditis también ya va a la baja y siempre hemos encontrado que más del 50% de los pacientes con paperas, para utilidades paperas, están entre los privados de libertad y personas que trabajan de forma hacinada como maquilas o call center. Lo que continúa preocupando a las autoridades es el aumento de personas con dengue. 58 casos han sido comprobados, 1.105 están hospitalizados y 4.000 están bajo sospecha. La ministra Ana Orellana descarta la muerte de dos menores por esta enfermedad. No hay muertos, pero sí han habido casos comprobados. Hay más de 4.000 casos sospechosos a la fecha, la semana pasada que la semana 26. Hay más de 4.000 casos sospechosos de dengue, de los cuales 58 se comprobaron con exámenes de laboratorio. Son como 1.105 hospitalizaciones de casos sospechosos. De todos estos, 58 han sido confirmados por pruebas de la autoridad. Autoridades de salud mantienen los esfuerzos a nivel nacional para reducir el índice larvario. Con imágenes de Ricardo Tobar, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.